¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? ¿Se va a hacer lo de la carnita asada? ¿Sí o no? ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carne asada, Jotones? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Se va a hacer lo de la carnita asada? ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Aquí en Superchicha, sí se hace la carne asada. ¿Qué pasa, mi amigo? ¿Se va a hacer o no se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? ¿Cuándo, pues? Díganme. Hasta lo malo, pues. ¿Ven? Ahora, otra cosa. Les voy a hacer la bandera ahí para que no digan que son malos. All right, yeah, my friends. It's okay, it's all right. What's happened? What's happened to you, man? Take it easy. hay nomás para que vean el surfe el color se va a hacer o no se va a hacer la carita asada cuando, donde y a que hora que calidad arrachera o palomilla siempre es sencillo también se va a hacer o no se va a hacer claro que se va a hacer la carita asada la arrachera o tiburón tiburón wey a ver se te pasó tiburón jajaja